Deseo que tengas una linda noche y que los ángeles del cielo bajen y cuiden de tu bello sueño Rezaré por ti y le pediré a Dios que te dé dulces sueños y que al despertar te regale bienestar y todo lo que necesites en tu vida Espero que tus sueños sean muy bonitos y te permitan relajarte al máximo De manera que mañana despiertes con mucho ánimo y nuevas energías Le pido al Señor que te bendiga y que puedas tener muy buenos sueños Buenas noches